¡Ay, ya hay mamacita linda! ¡Esas preguntas facilitas hacen aquí! ¡Sí! ¡Y así se gana la plata! ¡Ajá! ¡No le puedo creer! ¡Miren si hasta las respuestas están ahí! ¡Esa es facilita! ¡La respuesta es la A! ¡Ay, don Jonathan! ¡No creo que usted no sepa! ¡La respuesta es la D! ¡Por favor, socorro! ¡Dios mío! ¡En qué mundo vive usted! ¡Ese señor sale todos los días en el periódico! ¡Es la A! ¡Se aguarma de cordero! ¡No! ¡Es la D! ¡El corcho cordero! ¡Se aguarma de cordero! ¡El corcho cordero! ¡Se aguarma de cordero! ¡El corcho cordero! ¡Se aguarma de cordero! ¡El corcho cordero! ¡El corcho cordero! ¡El corcho cordero! ¡Vamos una apuestita! ¿Cuánto quiere perder? ¿Qué le parece si vamos 50? ¿50 dólares? ¡No, no, no! ¡50 centavos! ¡Qué arrastrado, don Jonathan! ¡No puedo creerlo! ¿Pero qué pasó? Pues socorro, más respeto. Aparte, ya le expliqué. Tengo un montón de deudas. Y no me puedo seguir endeudando más, pues. Bueno, ya, ya, vamos. ¡Vamos, entonces! Ya va a ver qué es la... ¡Caramba, Jaime Enrique! ¡Te noto tenso! ¿Estás nervioso? ¡Parece que tienes duda de la respuesta! No tengo ninguna duda. Tengo ya la respuesta. La respuesta es la D, el corcho cordero. Jaime Enrique dice que la respuesta es la D, el corcho cordero. Veamos en nuestras pantallas, entonces, a ver si la respuesta es correcta. ¡Y la respuesta es correcta! ¡La D, el corcho cordero! ¡Ay, qué emoción, don Jonathan, gané! ¡Págame! ¡Ay, cómo se me va a pasar por alto eso! ¿Sabe quién es, Socorrito? ¡Le debo a los cincuenta! ¡Ay, don Jonathan, usted se pasa! Yo ya me visualizaba tomándome una colita. Lo que pasa es que mi situación está crítica. Ya parezco una iglesia abandonada. ¿Por qué? No tengo cura. Bueno, está bien, le voy a cantar uno de sus himnos. Mejor dicho, su himno, don Alfonso, que dice... Si tengo muchos amores, déjenme vivir la vida. Aunque me llamen cholero, a toditas yo las quiero. ¡Un aplauso para Jaime Enrique y Mara! Oye, Guambrito, ¿y por qué dices que es mi himno? Bueno, porque pienso que por su vida, ¿cuántas mujeres no habrán pasado? ¡Gamba, Guambrito! Si te contara mi historia con las féminas, son de años, de años y años y años de féminas que han abrazado a este cuerpo helado.